... José Canta, cuéntanos historias de Mar del Plata y de Mar Platenses y quiero presentarles a el señor Roberto Marín que desde los 14 años se dedica al fileteado que es una de las dos artes nacionales con el tango ¿Está bien? ¿Es correcto? Sí, sí, fue declarado junto con el tango Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad así que eso es muy importante para este arte que ya lleva más de 100 años en la Argentina ya hace 4 años, desde el 2012, que doy clase de fileteado o sea, trato de enseñar el oficio, que antes era un oficio ahora quedó en el caballete, quedó como un arte pero bueno, trato de transmitir todo el oficio, todo lo que yo aprendí Me decías que acá hay pocos y en Buenos Aires hay cientos y hay gente de todo el mundo que va a Buenos Aires a aprender el oficio que vos enseñás acá en la ciudad Sí, generalmente nosotros no reconocemos nuestros artes, ¿no? como el tango, que estuvo mucho tiempo ahí medio solitario pero la gente de afuera, el extranjero, la verdad que lo reconoce mucho tanto el tango como el fileteado porteño que es un arte netamente nacido en la Argentina y desarrollado en la Argentina, el estilo así que el extranjero lo reconoce mucho y viene a aprender el oficio directamente se instala en un hotel y están 3 meses para aprender el oficio en este atelier se respira el arte del fileteado con la diferencia, insisto, en que vos le das ese toque marplatense por ser de la ciudad, que no le da el porteño vos marcás tu amor por el mar exactamente, porque yo soy marplatense y para mí el mar es todo yo el mar lo uso, porque yo me meto en las olas, nado entonces yo todas esas sensaciones las transmito en mis cuadros y trato de hacer todo un estilo realmente de fileteado pero marplatense uso mucho las olas, las aves marinas todos esos cielos de mar del plata ahora me contabas que el fileteado no se encuentra en ninguna parte del mundo solamente en Argentina bueno, si hay fileteado en otras partes del mundo está hecha por argentinos que viajaron allá y por ahí se quedaron y trabajaron un tiempo en otros países hay muchos fileteadores que han trabajado en otros países y han dejado su impronta en otros países la gente lo veía, era como invisible el fileteado durante años porque se veía en los carros, en los camiones y era realmente la decoración de toda la Argentina cada pueblo, cada ciudad tenía sus propios letristas, fileteadores y como era un oficio nadie le daba mucha bolilla después cuando empezó a desaparecer es como que ahí la gente lo empezó a ver como un arte ¿en qué se distingue el fileteado? ¿qué es puntualmente el fileteado? para aquellos que no tienen idea el fileteado principalmente es un arte decorativo en una época, digamos, desde el 1890 por ejemplo, hasta la gloria del fileteado fue durante la época que se fileteaban todos los camiones verduleros fruteros, los carros que transportaban el pan, la leche toda esa época fue la cuna, la época de oro del fileteado entonces se usaba como una decoración decía, si decía, por ejemplo, panadería le hacían todo un fileteado alrededor una decoración en los camiones, bueno, los mismos dueños de los vehículos de los camiones querían que todo el camión esté cargado de flores, de dragones, de banderitas los italianos querían la banderita italiana con la argentina bueno, y actualmente también lo hacen se ve mucho más, ya les digo, en Buenos Aires porque en Buenos Aires es la cuna el fileteado pero es un arte realmente argentino, bien argentino y yo acá tengo la posibilidad de enseñarlo tengo alumnos y vienen a aprender eso el arte tradicional del fileteado en instantes vienen los alumnos para aprender un poco de esto a tu atelier que es una especie de galería de arte sí, sí, es una galería de arte porque yo todos mis cuadros los cuelgo y no los vendo ¿cómo vendés los cuadros? me hacen a pedido con alguna impronta de alguien que quiere algo para un cumpleaños para un regalo, para un quincho yo se lo hago pero lo que yo hago personalmente no los vendo, es mi colección gracias Roberto otra vez te doy la mano el fileteado marplatense lo hace Roberto Marín y 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 ¡Gracias!